¡Hola a todos chicos! Bienvenidos, soy Blesur, vamos con un combate en poco romega y zafiro alfa, pero de VGC. Hacía ya mucho tiempo que tenía muchas ganas de empezar esta modalidad de juego de Pokémon, en el cual los torneos se basan en ella, y es muy diferente a los combates individuales. Empezando porque no hay tiers, la repartición de EPS es totalmente diferente, y los Pokémon que más se utilizan no son los de stall, no son los de aguantar con tóxico, recuperación, no, suelen ser más de daño directo por el time stall. También se usa mucho protección, entre muchas otras diferencias. Por lo tanto, hoy arrancamos en VGC, al igual que lo hicimos en TCG, con un equipo que me ha ayudado muchísimo, los señores Niet, Morla, Drum y Soy Jota. Han ayudado mucho a este equipo, el cual lo estuvimos debatiendo un montón, ya que yo quería innovar, pero para innovar también te hace falta tener unos Pokémon que ayuden a esos Pokémon que innovas, digamos, en el VGC. Incorporaciones nuevas de VGC, por ejemplo, va a ser la de Gengar. Gengar, aunque se ve mucho en individuales, post-Tarou, en VGC no se suele ver nada, ¿de acuerdo? Y Gengar tenía que estar sí o sí en mi primer equipo de VGC. Y hoy vais a ver el primer combate con este multi-team de VGC que os va a encantar. También hemos rescatado a Scrafty, que es una pieza que se vio en el 2010 de VGC, entre muchos otros chicos, así que espero que disfrutemos mucho esta modalidad de juego de Pokémon llamada VGC. ¡Vamos allá! Y vamos con mi primer combate en VGC. Mi rival saca un Slurpuff y un Manectric, y yo saco a Scrafty y Gengar, una pareja que ya sabéis que están en los Pokémon de toda mi vida, que me encantan y encima tenerlos en esta modalidad de juego de VGC. Mi Scrafty es totalmente defensivo con chaleco asalto. Le meto intimidación a los dos Pokémon y bajo el ataque físico a Slurpuff, y también a Mega Manectric, que le da absolutamente lo mismo, pero quizás el Slurpuff le acabo de fastidiar si es el Slurpuff del tambor. Mega Manectric contra mi Scrafty y Gengar. Y Gengar es otro Gengar totalmente diferente, en Eps no, en Eps han iguales a mi Gengar de siempre, pero los ataques sí, diferentes totalmente. Me devuelve la intimidación, pero Mega Manectric a mis dos Pokémon y me hace protección. Lo he dicho al principio, en esta modalidad de juego se utiliza una barbaridad de protección para esquivar un turno y así dañar al otro Pokémon de al lado. Pero mi sorpresa fue hacia Slurpuff. ¿Para qué le hago sorpresa? Para evitar un turno. Meto Viento Hielo con Gengar para Speed Control, para bajarle todo rato la velocidad, pero me lo esquiva gracias a la protección, Mega Manectric, y le consigo bajar la velocidad a Slurpuff. Retrocede Slurpuff, no me puede golpear este turno, y Mega Manectric me hace volteo cambio. Me lo como con un Scrafty, pero muy tranquilo por tener chalecos altos, y la repartición de Eps es variada en Scrafty. Hago un ataque, hago una defensa especial para aguantar X Pokémon de diferentes splits. Es muy diferente a lo que he dicho al principio de los combates individuales. Ya hablaremos de los Eps. Le meto Bola Sombra a Lurpuff para tantear su defensa especial, no está mal, usa la Valla Cidra, se cura vida. De momento sí que tiene toda la pinta de que sea un Lurpuff Tambor, y sale Poliwrath. Le meto Desarme hacia Lurpuff, no calcule bien, esto se lo quería meter antes que Gengar pegara, no calcule bien, fallo mío. Me hace Beso de Naje muy eficaz contra Scrafty, me deja con 70 de vida, fijaros que bien he aguantado. Y aquí me doy cuenta que el Slurpuff no es el físico, sino el especial con paz mental. Cambio a Scrafty por mi siguiente Pokémon, y aquí chicos viene otra incorporación nueva en VGC, Ferrozone. Ferrozone, aunque esté muy visto, repito, en OU, en VGC no se ve. Hago protección con Gengar para tantear a ese Poliwrath, no se ve lo que tenía. Y el Slurpuff aprovecha muy bien el turno para meter paz mental, es el atacante especial, se sube el ataque especial por 1,5, la defensa especial también por 1,5. Lo he dicho, Gengar es totalmente diferente al otro Gengar que tengo distinto. Tiene Speed Control con viento y el MBT, puño incremento a Ferrozone, se sube el ataque físico. Eso sí, mi Ferrozone al aguantar el punto de acero también le quita algo de PS a su Poliwrath. Estamos muy parejos de momento. Le hago anulación a ese Poliwrath para que no repita el puño incremento y con Ferrozone yo veré lo que hago. Paz mental en Lurpuff, vuelve a adelantarse a mi Ferrozone, subiéndose de nuevo el ataque especial y la defensa especial. Pero no tengo problema porque mi Ferrozone tiene un ataque muy brutal contra el Lurpuff. Ahora lo vais a ver, no puede ser puño incremento, Poliwrath y le meto girobola hacia el Lurpuff. Yo creo que no lo voy a aguantar ese ataque tipo acero y me cargo al primer Pokémon de mi rival en este combate por puntos. Siempre es por puntos en VGC, así juego yo siempre por puntos y más en VGC porque me apagan muchísimo la consola si es por libre. Así que Ferrozone utiliza protección para esquivar el posible lanzallamas de ese Noibert que acaba de salir y efectivamente tenía lanzallamas. Me lo protejo y Gengar meto viento hielo. Poliwrath lo vuelve a esquivar, no sé qué pasa con el lado izquierdo que esquiva más que el derecho, le mete un viento hielo y fijaros que también le bajo la velocidad por una Noibert que es ultra mega rápido y por igual lo esquiva. Me hace puño nocivo porque seguramente no tiene cualquier otro ataque para hacerme más daño ni al señor Ferrozone ni a mi Gengar. Lo retira a Noibert, no quiere perder la velocidad, quiere tener la speed a tope para intentar matar a ese Ferrozone mío y sale de nuevo Mega Manetrick. Me baja el ataque físico a Ferrozone, aquí sí que me afecta porque mi Ferrozone es atacante físico no defensivo. Atención a este cambio también en Ferrozone, lo vuelvo a cambiar y saco a quien va a ser chicos, a Milotic, Milotic mejor dicho. Este Pokémon se ha visto una barbaridad no VGC 2015 por la Valla Maranga que se mete en cualquier ataque tipo especial, le sube muchísimo la defensa especial y esa intimidación de Mega Manetrick si lo hubiese cambiado antes, no en este turno, me hubiese subido muchísimo el ataque especial a mi Milotic por tener tenacidad. Le bajo de nuevo la velocidad a los dos, me hace llave giro, lo esquivo menos mal y Voltenso de nuevo me tantea utilizando protección, Mega Manetrick lo está manejando mi rival muy bien, no se fíe de mis ataques y yo también utilice protección para tantear ese rayo posiblemente de Mega Manetrick o Volteo Cambio. Me protejo con Milotic y el Bola Sombra sí que se lo consigo colar al Poliwrath de mi rival, le dejo menos de la mitad de vida, golpe crítico y menos mal que no le baje la defensa especial, ojalá. Me protejo con Milotic de ese llave giro y le hago anulación, no, se le va la anulación y retiro a mi Milotic de nuevo por otro Pokémon que le vaya a fastidiar mucho a Poliwrath, Scrafty sale y en la intimidación le baja el ataque físico a Mega Manetrick por uno que le da lo mismo pero a Poliwrath sí que le fastidia, está muy tocado ese Poliwrath ya lo tengo casi casi listo. Le meto otro Bola Sombra Prudas para quitarmelo de encima y atención que va a caer, no cae, pero sí que le bajo la defensa especial por uno, así que el siguiente golpe estás debilitado. Volteo Cambio a Scrafty, aún lo va a aguantar, lo he dicho que tiene chalecos alto y llega a aguantar muchísimo por la parte especial, aguanta muchos golpes y me vale Scrafty para bajarle el ataque físico a mi rival, para hacer sorpresas y retroceder a ese Pokémon. Me hace llave giro a mi Scrafty, no lo voy a aguantar encima siempre, golpe crítico y ahora sí que cae, pero Poliwrath lo ha fastidiado una barbaridad, del siguiente golpe cae debilitado segurísimo. Y saco de nuevo a mi Milotic, si me haces cualquier ataque especial, Noibert me vas a subir muchísimo la defensa especial gracias a mi Vaya Maranga. Utilizo protección con Gengar porque sé que va por mí, está muy harto y quiere esquivar el viento hielo, ¿por qué también utilizo protección? Esquivo el trajerio y con Milotic sí que le culo el rayo hielo y por fin me quito a Noibert de encima. Ya tiene dos Pokémon fuera, le queda Mega Manetrick y Poliwrath a un simple golpe, ya veréis la que yo pensaba hacer aquí. Me hace llave giro a mi Gengar, no, a Milotic porque a Gengar no le puede dar, lo aguanto tranquilamente pero me cambia de Pokémon a mi siguiente Ferrozone, enterito prácticamente de vida. Es el estado de combate obligatoriamente y sale Mega Manetrick de nuevo. Mega Manetrick al igual que Noibert tiene acceso a lanzallamas, por lo tanto me preocupa mucho que mi Ferrozone pueda ser debilitado de tan solo un golpe. Pero con Gengar puede ser que me pueda quitar, por su utiliza protección con Ferrozone para esquivar el posible golpe de Mega Manetrick. Y con el viento hielo creo que al bajar la defensa especial me puedo llevar a los dos, pero me hace volteo cambio a Gengar, aún lo voy a aguantar con 35 DPS. Viento hielo le meto a ambos y fijaros que Poliwrath incluso bajo la defensa especial aún aguanta el golpe, aunque no sea muy eficaz. Recordad que tiene la defensa especial bajada, le bajo a los dos la velocidad a ambos Pokémon y atención que me hace puño incremento a Ferrozone pero al estar protegido no me puede golpear. Y de nuevo soy más rápido ahora con Gengar que es en Mega Manetrick, meto viento hielo a ambos, Poliwrath me lo llevo por fin de encima, le bajo aún más la velocidad a Mega Manetrick. Y con Ferrozone voy a intentar rematar a ese Pokémon, ya veremos si lo consigo. De momento me como otro volteo cambio a Gengar y Gengar va a caer debilitado, pero no pasa nada, aún tengo enterito a Milotic. Recordemos que me ha cambiado con el llave giro, pero del latigazo, con Ferrozone consigo mi primer combate, mi primera victoria en VGC con este equipo. Así que chicos, este ha sido mi primer combate en VGC con este multi, la verdad es que funciona muy bien, estoy combatiendo todo el rato por puntos, ya que porribles siempre me apagan la consola, se hacen el Rage Kit y aún así por puntos se los piensan. Nuevamente se suelen retirar cuando el combate ya está muy finalizado, así que posiblemente en VGC vais a ver varias retiradas, pero prefiero que me se retiren que no que me apaguen la consola. Así que chicos, espero que os haya gustado mucho este primer combate de VGC, vamos a tener muchos más si os mola, claro que sí. A mí me está encantando tantear estos Pokémon, estamos ya trabajando tanto Morla, Niet, como he dicho, Soy J y Drum, en otro equipo de Swann, de la arena, con otras incorporaciones diferentes, intentaremos conseguir hacer cosillas muy chulas como la que acabáis de ver, con Gengal, con Speed Control, con ese Scrafty por ahí y ese Ferrozone que atacante físico que no se suele ver en VGC, aunque le estéis viendo acostumbrados a ver en VGC no se suele ver. Así que chicos, como siempre digo, espero que os haya gustado muchísimo este primer combate de VGC, ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi Twitter y mi Facebook para que me podáis seguir, estar más unidos y con vuestros likes y comentarios, me dais un montón, así que... ¡Chao!